Según la exdiputada Felisa Cristales, Arena continúa encaminándose a la extinción ante las más recientes renuncias al partido tricolor por el evidente abandono a sus bases. Señala que el partido sigue teniendo el objetivo de vender gobernabilidad y no el de trabajar en favor de la población. En ningún momento hemos visto ninguna acción que diga que Arena tiene como objetivo ver cuál es el mejor futuro para El Salvador o ver iniciativas en las que quiera sumarse. No, el objetivo siempre es de gastar para luego poder vender gobernabilidad como lo hacía en el pasado. Asegura que quienes han renunciado se han dado cuenta que Arena no cambiará en su forma de trabajar. A esa gente que todavía piensa que Arena puede cambiar, eso no es cierto. Y a veces veo jóvenes, que yo digo, son jóvenes y los están usando simplemente para que pongan la cara y para que la gente crea que va a cambiar. Eso no va a cambiar. También se refirió a la decisión de Margarita Escobar de abandonar su cargo ante los señalamientos de haber recibido sobresueldos durante la gestión del expresidente SACA. Implícitamente está aceptando que ha hecho algo que mejor se va antes de que le digan cualquier cosa. ¿Y cómo lo ha manejado Arena? ¿Cómo lo ha manejado la dirigencia? Como lo más normal del mundo, mejor no digo nada, me hago el loco y de corrupción ni hablemos. Fijo que es persecución política. Según Felisa Cristales, los salvadoreños poco a poco se están dando cuenta que por años fueron gobernados por partidos que únicamente velaron por sus intereses y no por el de la población. Edgar García, Noticiero El Salvador. El jefe de Fracción de Arena, René Portillo Cuadra, y el presidente del COENA, Erick Salguero, están en la mira de la militancia tricolor. Mientras el partido se hunde, ninguno tiene la incidencia y liderazgo para evitar la crisis interna. La llegada de René Portillo Cuadra a Arena fue una maniobra angustiada e impuesta para tratar de conquistar a la sociedad civil para los comicios del 2014. En ese entonces, esta decisión causó tensión en el partido de derecha y recelo puesto que Portillo Cuadra no es un arenero pura sangre. Al paso de los años, no ha logrado posicionarse como un líder pese a que ostenta la jefatura de la fracción en la Asamblea Legislativa. Esta es una lectura que debería de encenderle las alarmas. Al parecer, el jefe de Fracción de Arena, Portillo Cuadra, piensa diferente porque en muchas entrevistas, en muchas conferencias que él ha dado, parece no importarle lo que le está pasando a su partido político. Las principales denuncias de los diputados, alcalde, al paso de los años, no ha logrado posicionarse como un líder pese a que ostenta la jefatura de la fracción en la Asamblea Legislativa. Esta es una lectura que debería de, ya a tiempo debería de encenderle las alarmas. Al parecer, el jefe de Fracción de Arena, Portillo Cuadra, piensa diferente porque en muchas entrevistas, en muchas conferencias que él ha dado, parece no importarle lo que le está pasando a su partido político. Las principales denuncias de los diputados, alcaldes y estructuras que han renunciado son la falta de liderazgo y la carencia de ideología, dos posiciones lógicas que toman fuerza al escuchar al que debería ser la máxima autoridad del COENA, quien reduce al partido a un simple instrumento electoral. No hay partidos débiles realmente, ¿verdad? Recuerden que los partidos son vehículos que transportan candidatos. Los pocos alcaldes, diputados y estructuras que aún le quedan a Arena denuncian que fueron abandonados por las figuras históricas o huesos duros, como consecuencia de los conflictos internos entre el jefe de Fracción de Arena, René Portillo Cuadra, y la dirigencia del COENA. Entonces como que hay una pugna de poder, es decir, ellos están peleando, siguen peleando poder cuando todo el partido se les está viniendo abajo. Y vemos como incluso personas que han sido de renombre dentro del partido de Arena, el día de ayer nos dábamos cuenta de la renuncia del diputado Donato Vaquerano de San Vicente, esto se va sumando a la lista y cada vez son más personas. En este contexto, el camino a los comicios de 2024 es cuesta arriba, tomando además como referencia los resultados de las pasadas elecciones que relegaron a la esquina al partido tricolor. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y a las renuncias del partido de Arena se suma la situación de Margarita Escobar. El jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, informó que la Fiscalía General de la República solicitó información a la Asamblea Legislativa relacionada a la diputada. El mismo mandatario confirmó en la Comisión Especial que la diputada Escobar recibió sobresueltos. El jefe de Fracción de Nuevas Ideas dijo que el órgano legislativo está en toda la disposición de colaborar con el Ministerio Público para que los corruptos devuelvan lo robado. Se está haciendo un cruce de información con la Fiscalía General de la República. Recordemos que la acción pública o la acción penal le corresponde obviamente al Ministerio Público. Entonces, al ver todas estas situaciones, al parecer ha existido señalamientos de la diputada Margarita Escobar de haber recibido sobre eso. Mediante el Ministerio de Educación, el presidente Nayib Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de disposiciones especiales para intervenir centros educativos que no están inscritos entre las propiedades de esta cartera de Estado. El Ministerio ahora va a tener autorización, va a poder invertir en esos centros educativos que en este momento o que actualmente no están a nombre del Ministerio. Las intervenciones en centros educativos en vías de legalización consistirán en mantenimiento preventivo y correctivo, reemplazo o reconstrucción de la infraestructura física educativa con evidente deterioro y construcción de edificaciones nuevas cuando éstas sean necesarias. Hay un montón de centros educativos, más de 2.000 centros educativos que no han podido ser intervenidos precisamente porque había este impedimento legal. Esta tarde vamos a dignificar a todos esos niños y esas niñas que están en esas aulas. La bancada de nuevas ideas, al conocer los beneficios que generará la iniciativa, desde ya compromete sus votos a favor de otorgar facultades para intervenir infraestructura escolar no legalizada a favor del Estado. Hoy empieza un proceso de reparación de daños que por 40 años nos dejaron. Esa fue la infraestructura que nos heredaron y que nunca tuvieron ni el valor ni la voluntad de querer solucionar ese problema a favor de la niñez. Sabemos nosotros que existe un principio del interés superior del niño y de la niña que establece que todo niño y adolescente debe estar resguardado y sus derechos deben de estar tutelados y que no hay nadie sobre los niños. Para la intervención de infraestructura física de centros educativos, el gobierno ha destinado inicialmente 44.4 millones de dólares. Las disposiciones transitorias serán analizadas y estudiadas por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde se prevé que obtenga dictamen favorable y que luego sea ratificado por el Pleno Legislativo. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y cada día más centros escolares del país están siendo alcanzados por el Plan de Readecuación y Reparación de Infraestructura Escolar que ha puesto en marcha el presidente Nayib Bukele a través del Ministerio de Educación. Este día se realizó la entrega de materiales de construcción en el Centro Escolar Toroteo Vasconcelos en Cayotux de Peque. Y en el lugar se encuentra Walter Morán con todos los detalles. Walter, vamos contigo. Buenas tardes, el sueño de convertir a este lugar en un centro digno y seguro para el aprendizaje de niños y jóvenes se está volviendo una realidad con la llegada de los materiales para construir lo que se encuentra en mal estado.